Bienvenidos a Aprendiendo con Sportsnomics. Arrancamos el mes de septiembre, mes en el que también se disputa el último Grand Slam del año, el US Open. En esta edición hacemos un recuento en la historia y evolución de este torneo que, dicho sea de paso, alcanzó una cifra histórica en premios para este 2019. Pero antes de comenzar, hagamos un saqueaz y conozcamos cómo fue que este torneo llegó a ser tan importante dentro del deporte blanco. El origen El ahora conocido como US Open vio sus inicios en 1881, cuando era denominado Campeonato Nacional de Estados Unidos, participaba la crema innata de la sociedad y únicamente podían jugar hombres. Fue hasta el año de 1968 cuando el torneo se nombró como US Open, donde se unieron las cinco modalidades de juego, individuales de hombre, individuales de mujer, dobles de hombre, dobles de mujer y dobles mixtos. La emblemática ciudad de Nueva York es la sede del cuarto Grand Slam del año en la ATP, En sus inicios, el West Side Tennis Club en Forest Hills fungió como la casa del US Open. Para el año de 1978 se mudó a Flushing Middles, actual sede del emblemático torneo en la zona de Queens, muy cerca del estadio de los Mets de Nueva York. La cancha de superficie dura comparte las mismas características que en el Australian Open, y su estadio principal lleva el nombre de Arthur Ashe, el primer jugador afroamericano en ganar el US Open. El billete. La relevancia que ha cobrado este abierto es tal que todos los jugadores quieren participar en él por la simple y sencilla razón del dinero que se reparte. En su edición del 2018 el US Open repartió una bolsa de 53 millones de dólares. El serbio Novak Djokovic se embolsó la cantidad de 3 millones y medio al resultar ganador de la modalidad singles de hombres. O sea, hombres solteros. No se creen, individual. Para la edición del 2019 la bolsa de premios creció 7.55%, por lo que este fin de semana se repartió una bolsa de 57 millones, donde el ganador se llevará 3.8 millones de dólares. Nada mal, nada mal. Los monarcas. El serbio Novak Djokovic y la japonesa Naomi Osaka son los actuales campeones de este torneo. Bueno, ambos iniciaron la defensa de su título y hasta el cierre de esta edición se mantenían vivos en la competencia. Roger Federer, Pete Sampras y Jimmy Connors son los máximos ganadores en la historia del US Open, todos con cinco títulos. En la rama femenil Chris Evert y Serena Williams son las mandonas con seis títulos cada una. Le sigue muy de cerca la alemana Steppi... con cinco. Ahora ya conocemos un poco más acerca del cuarto Grand Slam que se disputa en el año. Así que prepárense y pónganse cómodos para un fin de semana que tendrá como protagonista al deporte blanco. ¿Alguien dijo blanco? No, me refiero al verdadero deporte blanco. Nosotros nos vemos en un nuevo episodio de Aprendiendo con Sportsnomics. Adiós.